El fútbol no para en la pantalla de Goli se enfrentaban a segundo turno en platense en duelo venezolano, criollos y Venecia FC. La bienvenida para Venecia, equipo nuevo que luce con pechera amarilla, ahí lo vemos al árbitro del encuentro a Jorge haciendo el saludo protocolar y criollos que salía con corredor en el arco, Calderón, Borja, Nova, Cape, José y Víctor Pérez, Rivas, Bengochea, Aguilar, Albornoz, Pernilla, González, dirige tácticamente Gaby Bonito, acá vamos a ver la disposición táctica, el 2-4-1 de memoria que sale criollos con Nova de enganche, Rivas bien de punta, Los Pérez por las bandas, Calderón y Borja que son dos centrales con mucha vocación ofensiva, pasan permanentemente al ataque y Cape que maneja todo en la mitad. Venecia FC respondía con González en el arco, Sorilla, Guillermo González, Montes, Crespo, Velázquez, Delgado, Muñoz, Romero, Incani y con el número 12 Daniel Díaz, acá el dibujito, 3 en el fondo, 3 en la mitad y un solo delantero. Lamentablemente debemos informar que al final del partido hubo un incidente, todo está registrado en el informe arbitral, el Tribunal de Disciplina decidió suspender con dos fechas de suspensión a Víctor Pérez de Criollos y a Miguel Incani de Venecia FC, no podrán jugar los próximos dos encuentros. Les recordamos que acá en Goli se viene a jugar y no queremos ningún acto que incite a la violencia, eso no corresponde y a Corazín nos metemos en el partido, la pelota pega en el palo, increíble, lo tuvo Nova, se le escapó esa pelota a González y el palo lo termina salvando, parecía una pelota fácil, hay que decir que la cancha también estaba muy mojada, había llovido muchísimo y estaba rápida, nos vamos al minuto 4, el saque de banda, le queda otra vez a Nova espectacular, un felino González, qué buena reacción del arquero, esta sí era difícil porque estaba tapado, si bien es cierto el tiro lleva mucha potencia y no mucha ubicación, bien el arquero, bien ubicado, dando unos pasos adelante para achicar el ángulo de tiro. Va Venecia con Crespo, jugó muy bien el 10, qué lindo, pase para Delgado y el que salva es Corredor, en el mano a mano seguro el arquero cuánto vale lo que sacó el 95 en un momento donde el partido va 0 a 0, aguanta muy bien, no lo puede eludir Delgado y por poco abría la cuenta Venecia pero Corredor le dijo que no, activa tu modo de deporte con MD Camisetas, casacas espectaculares, laburan muy bien los chicos, pueden seguir su trabajo en arroba MD Camisetas y acá el remate era de Rivas, me parece que le alcanza a tocar González que tuvo una destacada actuación el arquero, lo hicieron trabajar muchísimo, sobre todo en los primeros minutos del primer tiempo. Va Pérez, juega acá con Calderón, uy se equivocó en la salida, bien Corredor salió rapidísimo, acá me reclamaban una mano, ya la vamos a ver, para mí no, le pega primero en el muslo y después puede ser que roce en el brazo pero me parece que no, que estuvo bien el árbitro en no sancionar la mano porque no amplía volumen ni nada por el estilo, el derechazo es de Cape, me parece que se cortó el pelo y otra vez lo hacen trabajar a González que se estira ahí abajo sacando esa pelota como dice el manual, bien por el arquero, nos vamos al minuto 9 de la primera etapa, Corredor juega con Borja, esto le encanta hacer a Criollos, mover la pelota, bien en el pase Nova, Víctor Pérez, que bien que la hicieron, el derechazo y lo que decíamos, el que termina rematando es Abner Calderón, uno de los centrales que tiene mucha movilidad, se proyectan en ataque, salen jugando, hacen bien los relevos, minuto 10, el tiro de esquinas de Víctor Pérez, el cabezazo de Félix Borja y la manda a guardar, es un golazo, que bien que cabeceó, esquinado y aparte está lejos, muy lindo tanto el del defensor, acá vamos a ver la repetición, es verdad que cabecea solo, no lo sigue ahí uno de los defensores, pero la pone justo en la esquina, un muy lindo tanto el que hizo Borja, gran gol, minuto 12, va Calderón y Gabi bonito que les dicen jueguen, muévanse, el pase a profundidad largo, buenísimo el cambio de frente, va Rivas, que bien que juega Criollos, a ver Pérez, se junta con Rivas, nuevamente, extraordinario, una hermosa jugada colectiva, con mucha paciencia, de izquierda a derecha, mucha sincronización de pases, eran minutos de Criollos, que quería ampliar la ventaja, minuto 16, va Delgado, recupera acá la pelota, Criollos, y se viene la contra con Rivas, va el 32, buena la asistencia, Pérez, la pared, le quedó a Borja, a ver si saca el derechazo, se pone el 2 a 0, otra vez Borja, sí, juega de defensor, Borja, aunque ustedes no lo crean, lo que decíamos antes, muchísima proyección, vocación, pasan permanentemente al ataque y este gol es un reflejo de eso, porque Borja remata y el otro central es Calderón, que está ahí en zona de 9, hacen muy bien, los relevos trabajan de muy buena forma en ese sentido, acá por poco, bueno el centro, de Rivas ganaba cómodo, Criollos 2 a 0, estaba solo, solito, solo, Calderón, algunas desatenciones defensivas en el conjunto de Venecia, minuto 25, va Saúl, va Muñoz, queda el rebote, nuevamente Muñoz el zurdazo, bien corredor, atento el arquero, para quedarse con la golsoni amarilla, que en estos amistosos han preferido jugar con esa pelota y no la blanca, una muy buena respuesta del 95, que siempre que lo llaman atiende el teléfono, jugábamos ya minutos de adición, sale jugando González, por abajo Venecia, se equivocan en la entrega, acá recupera, el que se equivocó me parece que era Borja y va Crespo, el zurdazo ya a cobrar, descontaba en un momento clave del partido Sergio Crespo, muy interesante, lo del 10, un jugador a seguir, mostró muy buena técnica, buenos pases, le pega al arco, habilidoso, resuelve muy bien, con mucho criterio para jugar y lo metí en partido a Venecia porque arrancaba el segundo tiempo y estaba un gol nomás del empate, el conjunto venezolano, hay que decir que estos dos equipos se conocen, me parece que se habían enfrentado en otro torneo, minuto 1 del complemento, recupera Venecia, a ver qué hacen acá, buena la pared, el zurdazo y el 2 a 2, increíble, lo empataba Muñoz que ya había estado cerca en el primer tiempo, Saúl acá de zurda, ponía el 2 a 2 y en una ráfaga, ya lo empataba también, ya ingresaba Kinkani, que lamentablemente ahí va a protagonizar un duelo aparte con Corredor, aquel zurdazo que del rebote, Bengochea que también había entrado, se pone el 3 a 2, toda la fortuna, un pescador del área, Bengochea le quedó justo, palo y adentro, 3 a 2, le doró muy poca la alegría al conjunto de Venecia FC que había empatado rápido, sin embargo se pone también el 3 a 2, acá me parece que salva sobre la línea el número 8, que no lo tenemos registrado en planilla, creo que es Guillermo González, va Borja, juega nuevamente y acá hay una falta sobre Albornoz, bien sancionada por el juez, amarilla para el 10 y recuerden esta amarilla sobre Crespo, perfecto el árbitro corta un contragolpe, es una jugada de amonestación sobre Alfred Albornoz, va González, sale jugando el arquero y acá le pegan un pelotazo, le acomodaron los dientes a nuestro compañero Barney, después le pide disculpas como corresponde Crespo porque no fue con intención, viene el derechazo, devuelven acá y recupera Criollos y empiezan a tocar con Albornoz, con quien se apoya, con Pérez, sigue tocando Criollos, le gusta cuidar la pelota, queda el rebote acá, va Nova, va William, va el Samurai y se pone el 4 a 2 de Zurda, lo felicitan sus compañeros por supuesto, viene convirtiendo goles, William está en un gran nivel, Criollos es un equipo que tiene muchas variantes y hay que darle tiempo a Venecia, es su primer partido, siempre al principio cuesta, los chicos mostraron condiciones y a medida que vayan transcurriendo los encuentros seguramente el nivel va a ir levantando, nos vamos al minuto 14, el saque de banda, juega de abajo, corredor, ya estaba Pernia en cancha, a ver que hace Pernia, bueno el pase para Bengochea, siga siga dice el juez, no pasó nada, va Bengochea, bueno el pase ya está, increíble, como se perdió este tanto Alfred Albornoz, estaba solo, solito, solo, hasta el señor Cano lo hacía, increíble, no la pudo meter Alfred Albornoz, ya que el zurdazo, por poco lo complicaban ahí a corredor que con algo de dificultad pudo sacar esa pelota, uy el pase atrás y apaga el incendio corredor, se complicaron ahí atrás, Criollos y después bien corredor para en dos oportunidades salvar a su equipo, acá tenemos la primera, la cancha estaba rápida por eso el pique complica y después acá Bengochea intenta jugar con González y tiene que estirar sin extremis, corredor para sacar esa pelota se quejaba González, claro de que el pase no era al pie de Bengochea y eso trajo algunas dificultades, nuevamente sale jugando, me parece que acá había una falta de Helio, siga siga dice el juez y se ponía el 5 a 2, William Nova, primero hay una falta para mí de Helio, luego si da continuidad bien el árbitro porque Crespo lo tiene tomado, Helio es otro de los jugadores que presiona arriba Aguilar y una asistencia, ahí me parece que lo agarra, lo tiene tomado, después recupera la pelota, da continuidad el árbitro, muy buena jugada individual de Aguilar y le sirve un banquete, le dice Tomayacelo a Nova que le empuja con su pierna derecha y se ponía el quinto, minuto 23, últimas jugadas del encuentro, va Crespo con Albornoz y acá esta jugada lo van a amonestar, el juez del partido debió irse expulsado, Crespo sin embargo no sé si no la notó Jorjito, no lo expulsó, error del juez y acá se avivan los chicos de Venecia FC que sabían, hacen el cambio rápido para no quedarse con un hombre menos, me parece que Jorge tuvo un buen partido en líneas generales pero acá se equivocó, después es discutible si es una jugada de amarilla, hay sujeción, la primera me pareció mucho más clara, esta me parece que podría haber cobrado la falta y nada más, va Víctor, va Pérez, se ensucia la jugada, intentaba el caño pero no prospera, hay un bosque de piernas ahí, va Muñoz, recupera Nova con criollos y va Víctor, a ver si saca el derechazo, es gol en contra, no increíble, se salvó acá el conjunto de Venecia, no pudo cerrar la pinza William Nova que se tiraba con todo, casi nos golpea la cámara también, muy bien, muy bien el 10, no había tiempo para más, ganó criollos 5 a 2 ante Venecia FC.